lucharon y se les pagaba porque trabajaban, mis hijos se les pagaba para que tuvieran para sus gastos y fue una época muy bonita que se vendieron muchos discos, entonces vendíamos los casés piratas que era Michael Jackson, que era todos los que andaban en ese tiempo, este puro cantante famoso y pues ni modo, sorry, pero lo vendíamos, había que comer, teníamos cuatro o seis hijos y teníamos que comer Y cuando dice don Pedro, a veces que vamos a algún lugar, me va platicando, que se levantaron desde las cuatro de la mañana Sí Para estar ahí formaditos, para ser los primeritos de los primeros lugares Sí, para que nos dieran lugar, para poder que nos dieran otro espacio o un espacio ahí Sorry Y mucha gente quiere que don Pedro la lleve a usted al suami de la Alameda en el Tesla Oh no, díganle que se queden con las ganas Y si acaso yo voy, yo voy en mi carro y él en el del La carne es débil, esa vez Hay mucha gente que le manda saludos del suami de la Alameda Oh sí, sí, antes ahí vendíamos muchos cassettes, a la gente que vendía ¿En la Alameda? Sí Sí, pero nosotros, mayoreo, se les vendía, ellos iban y compraban y vendían lo que tenía Pedro, la compañía Cintas Acuario Estaban diciendo que Pedro Rivera hace dinero de otro Es que él trabaja Ahora por Graciela Beltrán, pues sí se hizo, se hizo dinero cuando Graciela tenía 14, 15 años Después ya vino Jenny y tumbó a todas, las tumbó Hombres y mujeres Entonces, ¿qué hizo de Chalino Sánchez? Sí se hizo, pero le costó Pagaba 10 mil dólares por cada LP Aparte, los gastos de estudio, los gastos de grupo Si era banda, pagaba la banda Si era grupo norteño, pagaba el grupo norteño Y con los amables del norte, que sí le cobraban Hasta le decía yo, oye, ¿cómo cobran? Y ya cuando salieron los amables, eran por Chalino Ya cuando salieron los amables solos Nada, nada, Pato Entonces, Pedro no ha hecho dinero de los artistas Les ha invertido dinero Y les arriesga, ¿no? Y les arriesga, porque yo me enojaba hasta con él Porque le metía a muchas mujeres Si esa mujer no te va a dar nada Y Jenny misma decía, mi papá anda buscando una que me sustituya Pero no se ha llegado, dígale a mi papá que no se ha llegado el tiempo Entonces, pues, tiene razón No se ha llegado todavía Todavía no ha salido la que tumbe a Jenny Rivera Todavía le falta Lo siento a todas las cantantes Búsquenle El camino está abierto Tú sabrás Si tienes El carisma de Jenny Rivera Y la puedes tumbar Lo dudo Decía mucha gente Cuando estaba firmando a don Pedro Que estamos en su ambiente de la Alameda Escuchaba a mucha gente por atrás de uno Oye, a don Pedro y a doña Rosa y a los Rivera No se les quita la humildad Dicen que ustedes vendían así Sí, así vendíamos Claro que sí, en el Suamit Y criticados y de todo Pero allí estuvimos Estuvimos trabajando Hicimos dinero en el Suamit Claro que sí Y después Pues ya Pedro puso su compañía Y ya Ya no trabajé yo Me operaron Y perdí mis puestos ahí Porque si no los pagas A tiempo Pues pierdes El lugar que tenías Todavía hay gente Que están ahí Desde que yo estaba Y este Pues las felicito Porque han aguantado bastante Aunque dicen He oído yo Vendedoras que dicen Que ahorita La gente compra más Por internet En Amazon O en diferentes lugares Que ir al Suamit Fíjate No, pero Bueno, yo Yo siento la vibra de la gente Yo siento la emoción Que la gente está comiendo Oh, sí O sea, no es lo mismo Que ordenes algo Y estés desde la casa Sí, claro que sí Y este Pero Por ejemplo El Alameda Es un lugar cerrado ¿No? Es un Suamit cerrado Así como casa Como edificio Pero nosotros Estábamos en el puro sol En Paramount En el Paramount Y todavía Era el puro solazo Nos quemaba La lona El calor del sol Nos quemaba Estábamos todos prietos Pero pues Vinimos a luchar Y pues luchamos Y me han envidiado Claro que sí Claro Y siguen envidiando A esta mujer Que trabajó allí Estábamos Hacíamos bastante Hacíamos bastante dinero Fíjense que en el tiempo De Michael Jackson En esos tiempos Jenny ponía una mesita En un lado Y iba con una señora La mera bajada Del puente Donde entraba Toda la gente Donde salía gente Y le decía Señora me deja Poner una mesita Y mi grabadora Y vender unos Unos cassettes Claro Vente Le decía la señora Y luego Pedro Se ponía por otro lado Gustavo Y nosotros Pedro y yo Con los niños En otro lugar Que ya teníamos Pero ellos Lucharon Y se les pagaba Porque trabajaban Mis hijos Se les pagaba Para que tuvieran Para sus gastos Y este Y fue Fue una época Muy bonita Que se vendieron Muchos discos Entonces vendíamos Los cassettes piratas Que era Michael Jackson Que era Todos los que andaban En ese tiempo Este Puro cantante Famoso Y pues Ni modo Sorry Pero lo vendíamos Había que comer Teníamos Cuatro Seis hijos Y teníamos Que comer Y cuando Dice don Pedro A veces que vamos A algún lugar Me va platicando Que se le entraron Desde las cuatro De la mañana Si Para estar ahí Formaditos Para ser los primeritos De los primeros lugares Para que nos dieran lugar Para poder Que nos dieran Otro espacio O un espacio Ahí ¿Algún día se quedaron A dormir desde el día anterior? Para agarrar el lugar Hay veces que sí ¿Oh sí? Ahí arriba de las tablas Porque Pues llevábamos Las tablas de los casetas Y acomodados En la van Y luego los tubos De la carpa Acá en un lado Pues estaba Iba uno todo apretado Y nomás tenía dos asientos Porque le quitábamos Los otros Para que cupiera La mercancía Pero sí Sí Tuvimos Y yo no me quería salir De vender Y a mí me gustaba mucho Platicar con la gente Vivir con la gente Con la gente De alrededor Me encantaba a mí Tener esa comunicación Con la gente Y cuando manda uno A ordenar algo de comer De comer Sí Y luego se me perdían Los chamacos Se me perdían Se iba Por ejemplo Juan un día Se fue a comprar comida A comprar un burrito Y por salir por una puerta Salió por la otra Y ya al salir por la otra puerta Ya desconoció Donde estábamos nosotros Pero él no fue nada tonto Él luego se anunció Fue a la oficina Y le dijo Juan Rivera está perdido Y le dije Pedro ándale Córrele Que Juan está perdido Y ya fueron por él Y lo recogieron Y ya estaba muy a gusto Comiéndose su burrito Él Tuvimos una época Muy bonita Por eso me da coraje A mí Que vienes a un país Y haces dinero Tratas de hacer algo Para tu familia Hacer algo Y luego viene una vieja Se lleva al marido Y se lleva lo que hiciste Entonces Ese es el coraje Que a mí me mata Entonces porque Nosotros yo Trabajé mucho Trabajé mucho Mucho a Soleada Como les digo Vendiendo tacos Vendiendo burritos Vendiendo En la cantina Para que venga Otra vieja Pioja Y se los lleve No Eso nomás no Por eso dije O te vas O te quedas Una de dos Bonita canción Te vas O te quedas Y se fue ¿Qué?